Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andorribello y hoy les voy a explicar rápidamente cómo hacer para cancelar suscripciones de Apple ¿Por qué digo esto? Porque me pasa mucho estar probando aplicaciones todo el tiempo porque quiero buscar más productividad o lo que sea todo el tiempo estoy probando aplicaciones y lo que más me pasa es encontrar en los comentarios gente quejándose diciendo, eh, que también pasa mucho, ¿no? Entrás a una aplicación, te pareces súper copada y cuando vas a entrar resulta que te piden una semana de prueba y después empezar a pagar, o directamente empezar a pagar, ¿no? pero mucha gente hace la prueba y automáticamente le cobran entonces no sabe cómo hacer para cancelar esa suscripción y les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo voy a empezar a grabar la pantalla en 3, 2, 1 y listo estoy grabando la pantalla del iPhone les voy a mostrar, es súper sencillo, lo único que tienen que hacer es ir a la parte de configuración ya estaba justo ahí, arriba en la parte de configuración vayan a su nombre que es su cuenta de iCloud y en la parte de suscripciones van a poder ver todas las que tienen, todas las aplicaciones que tienen yo por ejemplo tengo varias, van a estar viendo en este momento ahí está, tardo un ratito porque las cargas todas de internet y por ejemplo podemos ir a Paper Pro por ejemplo y si quiero llegar a cancelar esta suscripción ¿qué me cobra? el 11 del 10 recién porque es cada 6 meses 6 dólares es decir, un dólar por mes está bastante bien y lo uso mucho esta aplicación pero si llegar a querer cancelarla, puedo hacerlo como pueden ver en la parte de abajo donde dice cancelar suscripción o también puedo ahorrar 2 dólares pagando en vez de cada 6 meses cada un año 10 dólares así que tienen distintas opciones por ejemplo, no sé, pueden ver la de Medium creo que también tiene una opción anual sí, de 50 dólares en vez de 5 por mes entonces la verdad que está muy bueno tienen varias opciones para tener ahí y eso es todo para cancelar así que, súper sencillo ténganlo en cuenta mucha gente le pasa y bueno, espero que les haya gustado y servido oí cosita, me dejan un comentario abajo y si les sirvió, me pueden agradecer si quieren suscribiéndose y bueno, esperando los próximos videos ¡Hasta la próxima!